El año 2019 coincide con el 70 aniversario de la Fundación de la República Popular China. De hecho, hace 12 años Costa Rica se convirtió en el primer país centroamericano que estableció relaciones diplomáticas con China en el siglo XXI. Hemos logrado resultados fructíferos en diversos terrenos como comercio, cultura, educación y infraestructura. Un mercado de unas 1.400 millones de personas como es el mercado chino representa una gran oportunidad. Primero porque el mercado puede sonar abrumador y nosotros obviamente no competimos con volumen, pero es un mercado donde se pueden ir encontrando nichos para nuestros productos que son de altísima calidad. Nosotros como país, bueno tenemos el estadio nacional que es fútbol y atletismo, pero tenemos muchos otros deportes donde los chino son potencia mundial y donde nosotros obviamente estamos aquí con los brazos abiertos para que podamos avanzar en muchos otros proyectos que es lo que andamos buscando, tratando de que podamos mirar otras opciones donde el gobierno chino y los chinos puedan ayudarnos a nosotros para al final ayudar a los atletas. El apoyo de esta gran inversión que la República Popular China ha hecho a Costa Rica ha sido sumamente beneficiosa y obviamente estrecha la relación entre ambas naciones que de por sí ya es una relación que se viene fortaleciendo cada vez más y que esperamos siga así. Indiscutiblemente la inversión es sumamente importante para la historia actual del país. El impacto va más allá solo del costo de la infraestructura como tal. El impacto es directo para la ciudadanía costarricense. Costa Rica con esta ley se convierte en el primer país de América en tener un día oficial para la celebración de la cultura china. Dos años después de la apertura de Relaciones Diplomáticas firmamos oficialmente el convenio de hermanamiento de Beijing con San José y justamente nos hizo el honor de venir aquí a San José el alcalde de Beijing que firmamos en un acto muy especial y que se aprovechó su visita para poner la primera piedra de lo que es hoy el barrio chino. En el ámbito educativo también la embajada por ejemplo da muchísimas becas para nosotros los ticos para ir a estudiar el idioma y para inclusive estudiar maestrías o inclusive pregrados. Participar en el puente chino de este año fue una experiencia muy muy enriquecedora. Éramos más de 157 participantes que veníamos de todo el mundo, todos con este interés común que es el idioma y la cultura china. De cara al futuro nosotros queremos extender la nuestra sincera invitación a Costa Rica y a todos los países del mundo para que trabajemos juntos, animados con el gran espíritu de cooperación, aprendizaje mutuo y canar-canar consacrado en la iniciativa de la Franja y la Ruta. Para convertir nuestro mundo en uno distinto por la paz duratera, seguridad universal, prosperidad y desarrollo en común. ¡Gracias!